Hola, buenas noches a todo el mundo, estamos con Koke, que está aquí, que no sabemos qué le ha pasado, pero no se podía levantar y estaba con una temperatura bajísima y han tenido que venir los veterinarios de urgencia, Pablo y Bea, y ahora mismo le estamos poniendo suero, están haciendo una ecografía a ver qué puede haber pasado porque ha sido algo muy agudo, de repente no se podía mover, y estamos aquí en el santuario, hemos puesto una pequeña instalación aquí para hacer esto, ahora, ahí arriba pondremos lámparas de calor, ahora enseguida, en cuanto termine la ecografía, hola, Koke, no sabemos qué le puede haber pasado, no tenemos ni idea. En principio, ahora ha recuperado un poco la temperatura, hemos estado a punto de llevarle al hospital, pero cuando le íbamos a subir al remolque, al van, ya se ha puesto de pie, entonces, para ya, bueno, como ya estaban llegando los veterinarios, nos hemos puesto aquí a atenderle, y aquí estamos con el pobre Koke. Esperamos todos que salga bien, estábamos antes bastante más asustados, ahora, bueno, seguimos ahí. No, 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 no. Bueno, al menos el líquido libre no parece que haya una pérdida de sangre o incluso un apelito líquido o algo así. Porque tenía las micosas pálidas, podía apadrarse, pero no parece. Vale, están descartando que tuviera líquido libre o algo porque, bueno, aunque hubiera comido algo que lo hubiera dañado por dentro, ¿no? ¿El qué? No te he oído la pregunta. No, que le estabais mirando que... No, pues bueno, es muy difícil hacer una fotografía en un animal tan grande que además tiene mucha capa de grasa, la tiene barro. Y al final las condiciones no son las últimas, pero simplemente queríamos descartar que no tiene un líquido libre que no sea compatible con una peritonitis o una perforación del intestino. O una hemorragia abdominal o cosas así que pudieran cuadrar a lo mejor con el cuadro por ir descartando cositas. Ahí tiene un calefactor que le está... Está... ¿Lo veis? Calefactor que le está apuntando netamente en la barriguita. Le vamos camiando las mantas. Y porque, claro, es que él estaba metido aquí en su charquita. En una de sus charcas se ha quedado ahí y le hemos tenido que sacar. A ver si ahora tiene más fuerza y ahora podemos intentar levantarle y que a ver si ahora conseguimos con la glucosa. Intentar levantarle, como no hemos levantado antes y empujándole incluso a acercar el bar más cerca o intentar... Aquí, vamos a encontrar aquí. Sí, ya creo que está seco. Yo le... vamos a que le pase la botella del expansor de plasma. Le metemos un chute de glucosa oral, ¿no? Sí. Intentamos por lo menos así de pie, está un poco más... Por lo menos la respiración la ha bajado, ¿eh? Sí. Y no está con la boquita abierta. Y no está con la temperatura también cuando se ha puesto de pie. Claro, pero es por el ejercicio. Claro. Y ahora, ¿qué temperatura tienes? No sé. Ah, bueno, a ver. Sí. 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 Ahora le va a tomar la temperatura a ver si se está cogiendo temperatura o no y tomamos y ver qué hacemos en función de eso. No creo que haga nada. Joder, mira. No creo que bien huele. Una pera. Mira. Está apetecible. Tres. Pues que de repente ya no ha venido a cenar y estábamos buscando y se había quedado aquí en una esquinita, ahí, no lo veis, ahí tirado y no sabemos muy bien por qué, no se podía, o sea, no se movía ni nada, parecía que estuviera como en shock y la he tomado la temperatura rápidamente y la tenía bajísima, que estaba en 35. ¿Cuándo nos tomado la temperatura al principio? En 36 y medio tiene ahora. Ah, 36 y medio tiene ahora. No, estaba muy frío cuando no lo tomaba. ¿Y qué temperatura debería tener? En torno a 37. ¿En torno a 37? ¿Es muy baja, 36 y medio? No, muy, muy baja. ¿Cuánto tiene? Vale. En 36 y medio habrá. Sobre todo de venir con, de que sabemos que está, bueno, ¿no? Si no, ahora cuando le pasemos eso a él, el final de, pues claro, no puede quedarse aquí tomado. Intentar acercar el remolque y ver si va a subir entre los cuadros. Vale. Y si no conseguimos, por lo menos ponerlo para abajo, a ver, porque el suelo le debe estar enfriando. Le, lo, ¿quieres que le ponga más paja ahí en el porche o algo? Yo intentaría subir al remolque. Ah, vale. Sí. No sé, es que no sé. Es que me da la sensación que si no mañana no lo vamos a tener que llevar a un hospital. Sí. O sea, yo no creo que mañana vaya a estar bien y ya van a tener que hacer todo. Yo, sí, yo no lo he dejado por la noche aquí. No, no, aquí no. Yo decía. Pero si le metes aquí, le, ¿no? Le metemos en el bar. Sí. Es que hay una diferencia de tamaño del portal. Pero bueno. Sí. Yo, yo ya tenía clara. A mí me da la impresión, mañana va hasta. O sea, está grave. Vale. Hay que hacerle pruebas. Vale. Entonces, yo creo que sí, que hospitalizarlo, dar... Puede ser que tenga intoxicaciones que no, no, no lo sabemos. Tenemos que hacerle la analítica y todo. Ahora, ahora la cuestión es que tenemos que ver si él entra por su propio pie al remolque. Y si no, si con la máquina le enganchamos unas cinchas y lo levantamos. Aquí él tiene como unas cuerdas enganchadas, una aquí y otra aquí. Y maniobrando para que... para meterlo en el remolque. Sí, claro. Bueno. Porque los fotógrafos se tienen... Porque los fotógrafos se tienen... La visión potente. Porque la máquina es máquina, la grúa. La compra tiene un grúa y es un lacerista. Bueno, si no, la grúa tiene un grúa. Sí. La grúa lo que más me interesaba. Sí. Que lo que tienen ahí son máquinas más potentes. No, es que la ponía... Incluso las... Si lo dejas en abajo supongo que no lo subiría en arriba porque no se escurre. Si no lo puedes dejar en el trastillo. Lo que lo dejan abajo hay poleas normales. Sabes que... Ya más está todos los boxes aplicados para... Ya que... ¿Tú crees que intentaremos? Bueno. Podría coger su boca, no sé mucho. Pílate para el programa de biotímica. No sé mucho. ¿Cuántos mililitros puede sacar más o menos? Eh... Con dos suficientes, uno y uno, ¿no? Sí, supongo que sí. Bueno, para hacer el 5 de suelo puede hacer bastante. Para el plasma. Pero más alto el rotor. ¿Qué rotores son? Debes pescar. Cuando te pescan con 0,1 de suero ya tienes Vale, ¿cojo suero y ya está? O heparina y ya está Heparina y ya está ¿Qué le pasa? Pues no lo sabemos Se había quedado que no se podía mover Y una baja de temperatura Brutal de su cuerpo Amarilla de la grande, ¿no? Amarilla, ¿qué te refiero de la grande? O sea, hay amarilla grande y pequeñita La zona de insulina Pero es que es demasiado... Sí, sí, nada Y ahora, ¿y tienes agujas de suelo? Ah, coño, yo tengo todo aquí Con otras mis agujas ¿Y tubos? No, tubos no Vale, los tubos tenemos, pero no son grandes Tengo todas mis jeringuillas y todas las... Uy ¿Qué, el suero te está haciendo efecto? No, no Lo único, no hay luz ahí Llevaré una... ¿Cómo que está el frontal mío? ¿Es aquí, no? Sí, está aquí el frontal Sí, ya mueve un poco más Y me parece que está alisqueando No, no, que dicen que ya mueve mal la nariz Y digo, bueno, respirando Sí, pero ahí está respirando mal y todo Sí, sí, sí Lo ha dicho Pablo La temperatura que tiene ahora es muy baja ¿Qué, la temperatura no es así? No, sí, sí Está els pediatrió el diafatador Sí, 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 sí ¿Está con la boca abierta? Sí, no sé antes ¿Y está con la lengua? No, es el labio No, es el labio No sabía No sabía decirte porque va A ratos respira así A ratos respira más profundo Está en las gambas A ratos respira más profundo Justa boiler La mata r זcze Caldera Calderá Caldera Al ser Invito al tiempo ¿Está en el barco? Sí, por aquí. El fantán... Bueno, me voy a sacar la sangre para una analítica. ¿Ahí te molesto? Sí. Es que con el ángulo de la mano lo hago, o sea, aprieto más justo aquí en la base. Vamos a otra margina. Ahora mismo le están sacando sangre, pero no es fácil porque hay que sacársela de la oreja. El hematoma, ¿no? Sí. Del suero. Además, antes se adivinaban puesto el suero. ¿A qué río de ecografía es mejor? Perdón. ¿En la ecografía era para descartar que no tuviera líquido libre o...? Bueno, es que ahora están los veterinarios, que son los que podrían responder mejor. Están muy concentrados, sí. Están muy concentrados para sacarle sangre a un cerdo. Sí. Intentra lo que puedas, ¿vale? Es decir, como su bote grande, si puedes sacar... ¿Te dejo de un gurgitado o sin un gurgitado? Eh, déjame de un gurgitado. ¿Te dejo? Déjame... ¿Los botes los tienes a mano? En el culo. Eh... ¿Necesitas la luz de abajo? ¿Necesitas la luz de abajo? No. Espera. Si necesitas la luz de abajo, le puedo cogerla. Me voy a coagular. Vale, pues... No sabemos muy bien lo que le ha pasado. De repente ha empezado a encontrarse mal, no se movía ni nada. Si no hay temperatura muy baja, no seamos si está intoxicado o algo. Si ha comido algo que le haya podido sentar mal, pero aquí no hay nada que le pueda haber sentado mal. Entonces... estamos... No sabemos. ¿Qué? Hay que hacerlo por ahora. Vale, el otro. Vamos a coagular el otro. Si podemos sacar un panino más para este. ¿Ese que es? El panino. No. 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 Acabas en la extensión que algo será... ¿No? Claro. No. No. El eco que tiene casi en febrero, creo en febrero ahora 6 años, tiene un poco más de 5,5 y no con el eco. Muy bien, hemos sacado sangre, muy bien. ¿Te vemos? ¿Lo dicen? ¿Sí? Pues yo creo que a esa hora ya me cojo el coche y me voy para allá y a los duro. Y espero ver si hay suficiente, no sé. Y empégame un toque y así a ver si voy a ocuparme como algo. Vale, ¿si puedo hacer algo falta que te deje de mi coche? No, de aquí no. Por lo de allí si vemos algún comercial riñón. ¿Puedes poner algo diferente? Tengo algo. Y Laura tiene también. Vale, pues vale. Pero este tiene. Lo único, el descansor, ¿le primero cambias al otro? Porque ya me llevo. ¿Te agregas a presentar? Sí. Sí. Estoy de tocar 15 kilos. ¿Me encanta? Sí. 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 Y ahora también está a punto de acabar. No podemos subirlo al planeta. O sea... ¿Lo ponemos aquí cerca? Sí. Si es él andando por su propio pie, que me extrañaría que entrará. Es una cosa y si no, pues es cuando él se pone de pie, yo sigo levantando. ¿Pero empujándole un poco si él le está de pie? Sí, vamos a intentarlo. Pero al tener que ser la rampa y todo. Si él se queda con las cinchas, él es ir maniobrando y al final entra. Si entro en diagonal, él entra bien. Lo único que me falta son catéteres que no tengo si no se puede. Pero bueno, te lo dejo aquí. Tengo más venas. Sí, sí, ha sido de repente. Estaba bien. Allá a las 4, más o menos, estaba bien. Y se había quedado tumbado él, como siempre, haciendo sus cosas. Y luego ya cuando le tocaba cenar, se ha levantado. ¿Quieres acompañarme y te lo quedas? No. ¿No? No, no. No te digo yo, si te quieres quedar el frontal, que no te dejo el mío. Tengo yo cargando el mío. Vale, pues ahora del gol. Se va a llevar la analítica. A ver qué nos dicen. No, hombre, no. No se está muriendo. Me voy a poner en el fondo. Sí. Y voy a ver si hay otro arriba. Que yo sepa, no hay... No tenemos que ir aquí. No es de que... No tenemos nada... En principio, no tenemos ninguna planta extraña aquí. No, pero... Sí. Y además, es una zona, digamos, que tampoco es que... Tenga una gran vegetación. Tardará un rato en saberse, no sé. De todos modos, vamos, voy a tener que cortar porque el móvil se está quedando... Sí. Hay que traer un alargador para esto. Sí. Para no acercar mucho. Sí. ¿Puedo adelantarlo un poco, no? ¿Ya? Sí. Sí. Sí, esto. Alguna... Tengo más lámpara. Sí. Vamos a cortar la conexión y nada, luego, si no se hace muy tarde, lo volveremos a conectar, ¿vale? Bueno, hasta ahora tengo que ponerme a ayudarles. Vamos a... Esperemos que vaya bien. Gracias. Y ya está.